De manera que no pretendo enseñarte algo, solo pretendo ministrarte algo. ¿Voy a decir amén? Por eso que no voy a ocupar pantalla, voy a ocupar tu atención. Creo que oremos al Señor por un momento. Padre, Dios eterno, Rey de la gloria, tú que estás en todo lugar, en todo lugar, te puedes manifestar. Señor, donde tus hijos claman, donde tus hijos adonen, allí, Señor, yo quiero estar en la congregación de los santos. Yo quiero estar en la congregación de los justos, de los santos, de los primogénitos. Ahí quiero, Dios mío, llegar con mi canto, con mi alabanza, pero también quiero llegar con mi vida, Señor. Quiero que tú seas el Señor total y absoluto de mi vida. Señor, hace 45 años, Señor, tú me permitiste venir a esta tierra, me sacaste de la eternidad, soplaste en el diente de mi madre, Señor, para que yo fuera a tu cielo. Señor, tengo claro ese propósito en mi vida, sé que para eso fui llamado, sé que con ese propósito estoy aquí en la tierra. Tengo clara mi asignación y a lo que tú quieres que yo haga cada día. Espíritu Santo, sé que en tu presencia maravillosa, que tú eres Dios eterno y glorioso, y que por ti se sustentan, Señor, las acciones de todos los hombres, aquellos que van a ti con un corazón sincero. Pero esta noche, permíteme dejar en el corazón de tu pueblo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Quizás es la sumatoria de los últimos 45 años de mi vida. Quizás es la sumatoria, Señor, de lo que tú propusiste en mi corazón. Y de lo que tú hiciste, Señor, en mi vida, sacándome de las tinieblas a una luz admirable. No permitiste, Señor, que mi vida cayera en la droga, en el alcohol, en las fiestas. No permitiste, Señor, que mi vida cayera, Dios mío, en el desfiladero, que hoy la juventud está. Pero mi vida estaba cargada también de tristezas y de amarguras que tú tuviste que desarraigar. Gracias, Señor, gracias te doy por la oportunidad que tú hoy me das de pararme en este auditorio de tus hijos, de tus príncipes, de tus princesas, y decirles que Dios los llamó para un sacerdocio santo. Gracias, Señor. A ti damos la gloria, la honra y la agravancia. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Libérame! Y seré tu esclavo. Los puedo liberar. El concepto de libertad de la real lengua española, española. Muchos me preguntan, ¿de dónde viene mi nombre? Yo también me lo pregunto. Pero soy de padres chilenos y de abuelos inmigrantes. Mi abuelo, por parte de madre, catalán, de Mallorca. Y mi abuelo, por parte de padre, mis abuelos, mis abuelos de Inglaterra. Y a alguien se le ocurrió ponerme mi nombre. Y ese nombre me ha marcado. Ese nombre me ha marcado. Y me ha hecho tener una identidad. Diga conmigo, una identidad. Cuando alguien ve la cédula, mi cédula ve, y ve mi nombre, ve mi identidad. Dígale al que está a su lado, dígale, tú tienes una identidad. Parece vieja, perdón, hermano, vieja chismosa. Dígale que tú, con convicción, usted tiene una identidad. Usted tiene una identidad, señor. Nadie se la puede quitar. No hay otro como usted. Gracias a Dios. Pero la libertad, en la vida, en el diccionario, dice que es la facultad natural que tiene el hombre. Diga conmigo, facultad natural. Dígalo de nuevo, por favor. Facultad natural. Ok. Así yo siento que usted me está, me tengo frita. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra. Gracias. Eso es libertad. Y autoridad, porque ya le asignamos, también. Pero ahora que se fue, me hablo con libertad. Entonces, no, 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 igual tengo libertad. Pero es la facultad que tiene el hombre de obrar de manera o de otra, o de no obrar. Es decir, tengo la facultad de ir al retiro de pastores, o de no ir. Y tengo esa libertad. Ahora que después el jefe se lo... Esa es otra cosa. Pero usted tenía libertad. Diga conmigo. Yo tengo libertad. Yo tengo libertad. ¿Alguien vivió en los Estados Unidos? ¿Alguien vivió en los Estados Unidos? ¿Usted vivió? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿10 años? Ok. ¿Ya no puede volver? No puede volver. Ok. Durante 10 años, en el país de la libertad, no tenía libertad. ¿Verdad? Porque no podía salir. Ni entrar. La Biblia dice que David entraba y salía. De la tienda del arca. Él entraba y salía. Calentic decía que tal es mi fuerza para entrar y tal es mi fuerza para salir. Tengo libertad. Pero hay gente que dice que tiene libertad, pero no la tiene. Porque mi hermano estando en el país de libertad, él es clavo en el país de libertad. bueno, usted puede decidir o no decidir hacer algo. Pero usted, de lo que decida, va a ser responsable de sus actos. Ese es el concepto que tiene el diccionario con respecto a libertad. Ahora bien, el apóstol Pablo nos habla de cómo alcanzaremos esto tan glorioso llamado libertad. Todos buscamos libertad. Todos han luchado por su libertad. Los países, los reinos, los gobiernos, los políticos, los magnates, las familias, los jóvenes. Papá, yo quiero que me den libertad. Levanten la mano los jóvenes menores de 45 años. No, los jóvenes de 25 para abajo. Levanten la mano los jóvenes de 25 para abajo. Dios les bendiga. Y usted tiene libertad. ¿Cuántos tienen libertad? Le voy a decir una cosa. Cuando yo era joven, más joven de lo que soy. Yo iba a la escuela, después a la secundaria y ahí estaba Pedro Picapiedra conmigo y eso es lo que está pensando. Si es que yo sé que eso es lo que quiere decir. Me acuerdo que subí un poquito acá, un poquito más allá. Ahí. Oh, Dios te está usando en este momento. Déjate usar, déjate usar eso. Ok. Bueno, entonces, bendito Dios, qué rico escucharse, Dios mío. Me dio libertad el hombre. Entonces, cuando yo era jovencito como ustedes, yo ya le corté la oración y nunca fui a una fiesta. Nunca fue una fiesta. ¿Cuántos han ido fiestas? Levanten la mano a los pecadores y le vamos a... Levanten la mano a los que fueran que van a fiestas. Hugo, no te hagas el loco, levanten la mano, aunque ahora el Señor te redimió también. Ok. Llevan a fiestas. Perfecto. Yo no fui. ¿Y por qué no fui? No porque no quisiera. Yo quería. Pero tenía una mamá. Oh, oh, pues era nada que he pagado con mi madre. Aleluya. Mamá, fíjate que va a haber una reunión así social. Ni siquiera quería llamarle fiesta. ¿Y a qué hora es? Es como a las ocho. ¿Va a hacer una fiesta? No, mamá. No. No hay permiso. Pero mamá, pero mamá. Siento un escravo. ¿Sí? Porque las cosas se hacen como yo digo. Tú tienes la libertad de vivir en una casa de libertad. Aunque no tenía libertad. Tuve todos mis amigos llegaban el día lunes contando ¡Oh, que estuvo buena la fiesta! Se bajaron las niñas que llegaron. ¡Oh, espectacular! Y tú, Billy, ¿qué es lo que hiciste? Fue la iglesia. Y allá, en mi tiempo, se salía a predicar a la calle. Bueno, todavía lo hacemos, pero salíamos a predicar a la calle con guitarras, con acordeones. no sé si en algunos de los países suyos lo han hecho o lo hacen. Pero éramos pentecostales, pentecostales, de pandereta, como dice mi apóstol. Éramos, aleluya, gloria a Dios, pandereta, hijo del altísimo. Hijo del diablo, decimos, hijo del diablo. Hijo del diablo, habían algunos, pero otros no. Entonces, íbamos y cuando mis amigos estaban en la fiesta, yo estaba ahí con mi guitarra. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Y yo, cuatro de la tarde, verano, un calor y con corbata. En el cielo tengo mi mansión. En eso que estábamos, hermanos, de pronto, entrarán de una revolución. No, de una casa había una chica que me gustaba. Bueno, usted también. Con mi Dios, así que ok. Entonces, y yo sabía que íbamos a pasar por el frente de la casa de ella y yo de corbata día domingo, cuando todos andan en chor y en playera y escuchando quizás música y yo de corbata y mi guitarra y mi santo porque no, la cosa era no solo de corbata, con santo. quince años y yo sembraré la simiente preciosa el glorioso evangelio ¿saben? De amor sembraré, sembraré mientras viva dejaré y cuando y yo yo clamando yo clamando al señor padre, que no salga nadie de esa casa el señor. Señor, si tú me amas, señor, si realmente me has amado que no salga esta niña, padre. Dejaré y pasando mirando para otro lado y de pronto siento que se abre una reja y alguien con una voz que yo la conocía me dice ¿Pili? ¡Aleluya! Yo me vuelo le digo yo no sé qué cara de estúpido de él me fue esto porque yo sabía ya que el lunes todos decían ¡Ah! Hoy vi a mí el canuto canuto dicen allá en Chile ¿verdad? a los que son evangélicos mi compañero decía bueno vamos a salir de gira de estudios vamos a ir de gira de estudios nos vamos a ir a la playa y vamos a ir a tal y tal y tal mira tú vas a llevar el ron tú vas a llenar el aguardiente y tú llevas un cuarto de Coca-Cola nada más pero con esto siempre haga gira de estudios todos tres años cuatro años para la gira de estudios mamá voy a la gira de estudios ¿son mis compañeros últimos años? no pero mamá no pero nada que mira te voy a dar una razón la razón por la cual te estoy diciendo que no no era no hoy día hay que dar explicación a todos los hijos pero ¿por qué papá? ¿y por qué? ¿y por qué esto otro? ¿y por qué mi amigo? ¿y por qué yo soy hijo de pastor? ¿y por qué tengo que hacer lo que y por qué no puedo ir a hacer lo que hacen los demás jóvenes? yo no pedí ese hijo del pastor ¿verdad? había una serie había una serie de... ¿alguien se le quedó el celular? O sea que aquí sigue la piratería Es que afuera está grabando para llevar el material Usted está quitando el trabajo a los hermanos ¿No se le ocurre hermano? ¿Ven a pagar este matamiento? Está bien, cada uno se arregla con sus propias garras El tema es hermano, el tema es que ahora hay que dar explicación por todo Había un programa, hágase cuenta, que el Chavo del Ocho Lo daban justo a la hora en que nosotros íbamos a predicar Entonces yo nunca lo veía, se llamaba Happening con Hack Y todo Chile veía el Happening con Hack Era la fiesta familiar Y llegaban el día lunes, igual ¡Oh, oye que bueno estuvo el Happening con Hack! Oye, ¿viste cuando estaba haciendo esto? ¿Y viste cuando llegó esto? Y yo así Oye, ¿y viste cuando...? No ¿Pero por qué no lo viste? Es que estaba en la iglesia Me gustaba el fútbol Mucho Llegué a jugar en un equipo de profesionales No primera, pero por ahí en el tour Jugaba el fútbol Me gustaba el fútbol Y me llamaron de un club A jugar Pero había que jugar los domingos 18 años Ya podía manejar Podía tener licencia para manejar De hecho manejaba Un auto prestado Porque era de mi papá No era ni mío Pero tenía Y le dije Mira papá Yo voy a jugar Y me dijo ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Sí lo dije Ya por 18 años Ya está bueno Ya Entonces No empecé a ir a la escuela dominical Y me iba a jugar Y no es porque lo veía yo hermano Pero era bueno Me decían La gacela booster Rápido Por la punta derecha Aleluya De hecho en Los Ángeles salí campeón Goleador ¿Te acuerdas? En el retiro de pastores Yo no sé por qué aquí no hacen Hacen deportes Allá los americanos Saben a jugar la pelota Y todo Aquí son muy espirituales Aleluya ¿Verdad que ya sí saben a jugar en la pelota? Solo aquí Y en Chile Un guate ¿Ah? Claro Cascadita Bueno El asunto es que yo iba a jugar Yo me ponía Pero cuando terminaba de jugar Sentía una tristeza aquí No sabía por qué Habíamos ganado Yo me había echado mis goles ¿No había una tristeza aquí? En esa época En esa época decidí No ir más a la iglesia Como tantos años Que le ponían que no, que no, que no No voy a la iglesia 18 años Yo soy grande Ni trabajaba Ni podía comprarme Ni unos gis Pero yo era Tenía mi libertad Así que yo decidí Como dice aquí Decidí Libremente No ir A la iglesia Entonces Todos mis amigos Dormían Hasta las 2 de la tarde Yo no sabía lo que era eso Yo sabía que tenía que estar en la iglesia Temprano en la mañana Que había oración Que había de No sé Todo el día Me quedé en la iglesia Un día Jesús Yo estaba ahí Se fueron mi papá Mi mamá Ay Dije yo Qué rico Todo para mí Me acosté en mi cama Y mi cama daba Hacia la calle Hacia la calle Y ahí En el frente De mi De mi ventana Había un árbol Era tron 2 Y daba sombra Y en la mañana Salían a predicar Unos hermanos De la iglesia Pentecostal Y usted se puede imaginar Qué lugar elegían Para predicar Y ahí estaba yo Mi papá Se habían ido Yo estaba Me daba vueltas Y de pronto A ti Pecador Que estás Escuchando Tú Que te has Apartado De mí Yo tenía Pura profecía Hermano Si lo único Que le faltaba Decía He aquí Dice el Señor Pero Vuelvete Al Señor Y mira Dije bueno Casualidad Todos los domingos Hermano Ahí estaba En ese lugar Entonces yo llegué A decir La famosa frase ¿Quién me mandó A ser hijo pastor? La bendita suerte Que tuve De haber caído En la casa De un pastor No puedo jugar Fútbol Cuando quiera Si jugaba Con otros Si no es Doral Preguntó ¿Cómo fue Fútbol? No puedo ir a fiesta No puedo fumar Un día Un día hermano Me corté una colilla Así Alguien la había chupado Y todo Pero quedaba así Un poquito Y dije ¿Qué será su margen? La prendí Quizás ¿Qué endemoniado La había chupado? Y yo Quedaba así Un poquito ¿Qué se sentirá? La carrera Parecía Puro Puro De esos monos Que ven De los Nunca droga Nunca alcohol Una vida Aburrida Hermano Yo pensaba Que mi vida Era lo más Aburrida Que hay De hecho Cuando venía Un hermano Y decía Bueno hermano Yo doy gracias Al señor Porque él me sacó De la droga Yo me inyectaba Heroína Ácido LCD Hasta parafina Me inyectaba No le estoy Haciendo reír Yo estaba Perdido en el mundo La droga El hombre Yo estaba borracho Me orinaba Los pantalones Me tenía que ir A buscar Mi madre Me iba a buscar Por las noches Y ahí me encontraba Botado Pero el señor Me rescató Le decía Que testimonio Que glorioso Así debería tener Uno yo Yo encontraba Mi testimonio Tan insípido ¿Cuál es tu testimonio? Voy a la iglesia Aleluya Ah pero si Así a veces Algo malo Me sacaban Un cuadro En mis examens Y ahí llegaba Mi papá Ahí si se acordaba ¿Quieres tocar su cuarto? No es que no estudiaba Y ahí me llegaba A mí Ahí si me castigaba ¿Cómo estén Mucha de qué ocasión? Pasaron los años Pasé un desierto Estudié Me titulé Tenía muy buen trabajo Yo tenía el mismo trabajo Que mi aposto No sé Si alguna vez Bueno lo había dicho Pero yo Mi profesión Era la misma Que él tenía Bueno que está ahí adentro Era la misma Que él Bendito Dios Pero él ganaba Más que yo Pero yo Tenía una buena profesión Un buen trabajo Me pagaban bien Podía ir a fiesta Pero mi mamá No me dejaba Pero llegó un momento Llegó un momento En que por mi trabajo Tenía que ir a congresos Tenía que ir A representar La marca Que Como laboratorio Tenía Y nos daban Un dinero Para gastos Y mis amigos Decían Que gastos Se lo iban en la noche A los nightclown Y todas esas cosas Y un día Me arrepiento Un día fui Y me di cuenta De la necesidad De ese lugar Las mujeres Casi No tenían Con qué vestirse Bueno El tema Es que Tenía mi cuenta De banco Mis tarjetas De crédito Mis amigos Pero yo no era feliz Cualquiera De mis amigos Quisiera El trabajo Que yo tenía Y el sueldo Yo no sabía Qué hacer Con el dinero Me compré Un auto Un Mazda 929 Jato Jato Deportivo Llantas Desplazadas Butacas Blancas Asiento De palo Volante Palo de rosa Full Sonado Y yo llegaba Hacía Mi mente Rayman Era dos puertas Era solo Era anti-suegra Sube Sube esta chica Aquí está tu papi Y así yo llegaba A los hospitales Porque nos tocaba Mirar hospitales Y llegamos Y bueno Ahí Se habla de todo Ahí se habla de todo Y ahí uno espera Ahí el señor Le prueba la paciencia A uno hermano Porque uno tiene que esperar Al médico Y a veces Pues uno tiene que hacerse amigo De la secretaria Doctor Y uno le tiene que llevar Su regalito Entonces uno gasta Con el regalito Entonces Lleva su regalito ¿Hay alguna secretaria aquí? No hay ninguna Amén ¿Al coja dónde? Pero de médico O de odontólogo Nadie Bueno, gloria a Dios Porque así no son tentadas Por el diablo Y llegamos a llevar Y nos contamos Y como te ha ido Bien Y estábamos esperando Aquí está esperando Ahí el doctor Escobar Y de repente pasaba Decían Oye, ahí viene el doctor Escobar Y venía con una vaca blanca Y a los nuevos le hacían eso Ahí viene el doctor Escobar Ah, y venía con la vaca blanca Así Y venía de nuevo, ¿verdad? Y nosotros ahí 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 Atienda el doctor Escobar Y ahí viene Doctor Escobar Buenas tardes Les traigo esta Soy de laboratorio Tard Y desde entonces Me dice Tus amigos lo mandaron, ¿verdad? Sí, doctor Sí Lo que pasa es que yo soy En cargada de mantenimiento Me apellido ese Escobar Pero Y así éramos, hermano Pero yo no era feliz Tenía dinero Entonces yo dije Ya sé Como yo canto Me voy a dedicar a cantar Y voy a ser un profesional El sol de Chile Entonces me metí en un grupo Haga cuenta como la academia Ha visto este programa La academia Que lo conduce un chileno Ok Haga así como la academia Entonces Gustavo Y ahí me pusieron a mí Y yo cantaba Y dije Ah, voy a cantar Y cantaba yo Me prendí a los encendedores Y yo me creía En Rafael Y me aplaudía Bravo, bravo La mujer O sea ¡Misgrito! Y yo Cuando terminaba de ir Me iba a la casa Y no era feliz Llegaba a la casa Y si por alguna razón Mis papás habían salido Y se dijo Dios mío Vino el Señor La gran tubulación No, me quede Me quede ¿Verdad? ¿Verdad, Yuchi? ¡Hasta que un día! Me salió el camino Me quito las cuentas corrientes Me quito las tarjetas Me quito las amistades Me quito todo Cuando no tenía nada Le dije Señor ¿La verdad que te voy a dar? Sin mi pofrieta Me empecé a vivir Creyendo que Toda la basura Que había vivido Aún Aún cuando Cuando estaba eso Y tenía Y era Y tenía mi dinero Y todo Aún así me iba a fiestas Vuelvo a decir Yo nunca fui a una fiesta Ahora las fiestas Son las que tengo en el Señor Pero yo nunca fui a una fiesta Mi mamá nunca me dejó No tenía libertad Entonces yo decía Aquí mi mamá no me da libertad Esa canción que dice Hay libertad Para alabarte Yo no lo hubiera cantado ¿Cómo? Pues libertad No me deja Nacerlo aquí Cuando pasaron los años Ya Dios me hizo pastores Vino un pastor Donde vine Me dijo Pastor Tengo un problema Con mis hijos ¿Cuál es su problema? Me dijo Mi hija Tiene 13 años Se me arranca De la casa Y se va a fiesta He tenido que ir a buscarla Y ella está Ebria A los 13 años Mi otra hija Tiene 17 años Y no hay o como Controlarla Mi otra hija mayor Ya incluso Tiene hijos Dije En ese tiempo Atendíamos nosotros Un hogar de niños Un hogar de niños Que era De riesgo social Y Llegaban en muy malas condiciones Padres Madres Prostitutas Traficantes Violadores Pedófilos Y llegaron estas niñas Se me sentaron En el sillón Ahí Diciéndome Que tiene que decirme Este caballero Entonces viene Una de ellas La más chiquita Que era como La más Rebelde De verdad Y me dice Mire yo Yo me siento Escaulada En mi casa Y empecé a recordar Cómo era yo Porque yo sentía Entonces le digo Y así Dijo Yo no pedí Nacer En la casa De un pastor No pedí Nacer En la casa De un pastor Y que los señores Que los demás Entonces La dejé Que hablaran Entonces Le dije Mira hija Estoy de acuerdo Contigo Estoy totalmente De acuerdo Contigo Es una injusticia Que tú hayas nacido En la casa De un pastor Es una injusticia Me abrió unos ojos Diciendo Por fin Alguien Que me entiende Le dije Nosotros atendemos Todos los días A niños que vienen Del juzgado Y los servían Al hogar Esos hijos Son hijos De traficantes Y de prostitutas Le llevan Hombres A la casa Y Y los hijos Ven como su madre Que se acuesta Con un hombre Y otro hombre Y otro hombre Niños que fueron abusados En estas semanas Llegó una niña De dos años Le dije Con sus Calzoncitos En bombachas No sé cómo Ves acá Y todavía tenía Semen del depravado Que la había violado Tienes razón Le dije Es una injusticia Que haya nacido En un hogar Cristiano Pero qué me dice De la injusticia Que significa Nacer en un hogar Como eso ¿Sabes qué le dije yo? La próxima vez Que tú digas Que es una injusticia Acuérdate de aquellos Que nacieron en un hogar Donde no los aman No los cuidan No los protegen No oran por ellos Por las noches No claman Para que sus vidas Sean salvas No claman Para que el amor de Dios Este sobre sus vidas No claman Para que la bendición De Dios Sea sobre ellos No claman Para que ellos Puedan casarse Con buenos hombres Con buenas mujeres La próxima vez Que tú digas eso Acuérdate de esa niñita De dos años Y acuérdate y di Yo tengo el mayor privilegio De todos los privilegios Nací en un hogar En una casa Donde mis padres Aman a Dios Donde mis padres Sirven al Señor Donde mis padres Dan la vida Para amar a Cristo Jesús Aleluya Primero de Corinto Capítulo 9 Versículo 19 Dice Porque aunque soy libre De todos De todos Me he hecho esclavo Para ganar El mayor número posible A los judíos Me hice como judío Para ganar a los judíos Y a los que están Bajo la ley Como bajo la ley Aunque yo no estoy Bajo la ley Para ganar A los que están Bajo la ley A los que están Sin ley Como sin ley Aunque no estoy Sin la ley de Dios Sino Bajo la ley de Cristo Para ganar A los que están Sin ley A los débiles Me hice débil Para ganar A los débiles Y a todos Me he hecho Todo Para que por todos Los medios Para que por todos Los medios Salve a algunos No los puedo salvar A todos Pero por Me voy a hacer esto Me voy a hacer acá Voy a humillar Me voy a tomar Voy a ir Pero por amor Por amor a ellos Por amor a ellos Voy a dejar De ir a la fiesta Voy a dejar De hablar Voy a dejar De esto Voy a dedicarme A servir a Dios Con todo mi corazón Quiero decirte algo Joven No Fuera de Cristo Nada hay Que valga la pena Fuera de Él Nada tiene importancia Un matrimonio Que Cristo no está Es un matrimonio Que no tiene esperanza Pero cuando Cristo está La cosa cambia Usted no puede decir A su esposa Ay es que ya no te soporto No Porque Cristo está allí Es donde está el Espíritu Que es Dios Dios trae libertad Aleluya El apóstol Pablo Tomó una decisión Señor Libérame Libérame Y yo seré tu esclavo Que quiere que lo libere Para que lo hagan esclavo La palabra que lo ocupa aquí Es la palabra duros Significa esclavo Originalmente el término Significa el esclavo De menor categoría En una casa Un duros El más inferior Él dice Yo me he hecho un duros El más inferior Pero el duros Era el que Se encargaba De lavar los pies Ya me está entendiendo Lo que le quiero decir ¿Verdad? Cristo se hizo duros Le dijo No, no, no Pedro dice No, no, no Yo sé lo que significa Ser un duros Y tú no estás Para ese arranco Y tú a mí no me vas a lavar Yo no voy a dejar Mire, Pedro tenía cosas muy buenas Pero tenía cosas que se le Se le iban Él le decía No, 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 no Tú eres el Hijo de Dios Yo ya te lo declaré Tú no eres un sirviente Tú no eres el último El inferior Pedrito Si no dejas que yo te lave Tú no tienes parte conmigo Pedro entendió ese día Que para tener parte con el Rey Para tener parte con Dios Para tener parte con su Señor Tenía que empezar desde abajo Tenía que entender Que tenía que convertirse en un duros Podía ser el Señor Y hablarle a todo Hablarle a la gente Y declararle Y tú vas a hacer esto, esto, esto Pero tenías que entender Que lo primero que tiene que entender Un ministro Es que es un lavador de pie ¿Me está escuchando? Su primera función ¡Ah! Pastor Salí del Instituto Bíblico Soy pastor No, no, no Usted jugaba Un simple Un simple Perdónenme Y ordinario Lavador de pie Con una toallita Y vienen los pies De los cansados Y vienen los pies De los que vienen atribulados Y vienen los pies De los perniquebrados De los caídos De los enfermos Vienen los pies Llenos de hongos Vienen los pies Llenos de tierra Y usted va Y dice No, yo no quiero limpiar Esos pies No, no ¿Cómo los voy a limpiar? Esos pies que te traicionaron También a enclavarlos Porque es que te trataron mal Los pies que Que de alguna manera Te pisotearon Esos pies Tienes que lavarlos Señor, libérame Para ser Llenos de trabajo Libérame, Señor Y seré Llenos de trabajo Señor, libertad No la quiero Para ostentar De la libertad Que tengo Sino para ostentar Algo Que para otros Es una ridícula Soy esclavo No voy a fiestas No lo entendía Soy esclavo Mis padres No me dejaron No importa No eres esclavo Era libre Mis amigos Iban a fiestas Mis compañeros De trabajo Iban a beber Tenía un compañero Que era adicto Al whisky Y él compraba whisky Botellas de whisky Ganaba entero Me decía No Un ebrio Y yo quería vivir Esa vida Porque yo pensaba Que eso era ser libre Pero cuando Dios Me humilló Y me arrastró Y estuve años En lo de bar Como un paria Pensando que nadie Se iba a acordar de mí Me mandó a buscar El rey Y me dijo Tú que eres esclavo Ahora te voy a hacer libre Te voy a devolver Lo que perdiste En el camino Voy a ser un duro Me voy a poner A la entrada Y voy a lavar los pies De aquellos que lo necesitan Eso se llama administración Administración Hay que administrarse Dios me llamó A un oficio santo Maravilloso Del cual soy el más pequeño Mi apóstol vio en mí algo Y hoy le habló Pero si es algo Que me gusta hacer Cuando tengo la oportunidad Que muchos tienen De escucharlos cada semana Semana por medio Pero tengo una costumbre Y no sé si él se ha dado cuenta o no Pero Trato cada semana De llamar Cuando oigo su voz A veces sé que está cansado Y cuando él oye la mía Me pregunta y me dice ¿Estás bien? No, papá, no estoy bien He pasado por batallas Y por momentos difíciles Entonces él se sigue en su toalla Se sienta Y empieza a lavar mis pies Porque él se hizo esclavo Siendo libre Cada vez que llega alguien a mí A mi oficina Llega un pastor Y me empiezan a contar Las maravillas que Dios ha hecho en su vida Yo le digo Y dime ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? No, pastor Tengo un problema Tengo problemas con mi esposa El esposo Son pastores Pero no hay acuerdo Y yo le digo No me interesa Por gracias a tu iglesia Me interesa que tu vida Tenga un propósito ¿Tienes deudas? Sí, pastor Tengo deudas Yo te voy a ayudar A salir de tus deudas Voy a llorar por ti Te voy a orientar Te voy a matar Gente Administradores Que puedan ayudarte Durante este tiempo No predisco Te voy a enviar a ancianos Para que los ancianos Estén a ayudarte Gracias, padre Entonces deja de ser el pastor Que transformas en un padre Nosotros Pastores Nosotros nos tenemos Nos tenemos heredad En mi país decimos Usted está sonado Dios te llamó Y la única forma En Estados Unidos A los 50 años Los pastores Se jubilan Tienen su pensión Se van a Miami Toman cruceros Nosotros no jubilan Gracias, mi amor Dios te bendiga ¿Sabes cómo nosotros jubilamos? Con los bispos del arte En mi oficina Tengo una vara Estoy mandando a grabar Y en esa vara Tiene mi nombre Y tiene mi ascendencia Mi padre espiritual Mi padre espiritual Y todavía me predica Y todavía me predica Y todavía cree que tengo Diez años Me hacen los chalequitos Que son los chalequitos Pero cuando yo tomo mi vara Yo sé que tengo ascendencia Tengo libertad Aunque soy esclavo Yo hoy debería estar en un congreso En una de las ciudades En nuestro país En nuestra iglesia Mi padre me dijo Bili te necesito En realidad no me dijo Bili te necesito Me dijo Bili Andate pa' México Porque soy libre Siendo esclavo No soy esclavo de los hombres Soy esclavo de mi Señor Pablo recurre a otra palabra Para referirse a sí mismo Es la palabra Desnios Que significa Alguien que está atado a alguien Es un preso Es un prisionero Es desnio En el verso 3 1 dice Por esta causa Yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús Desnios Estoy atado a él No tengo opción Escúcheme hermano La persona que usted ve aquí arriba De la plataforma No tiene opción Estoy muerto para el mundo No le sigo al mundo Me estropeé para el mundo Me estoy escuchando Usted Dios Usted lo estropeó Para el mundo El día que usted El día que usted quiera volverse atrás Olvídese Nada le resulta ¿Por qué? Porque Dios lo estropeó a usted Y lo ató a su mano Y donde quiera que él va Usted va con él ¿Por qué? Porque usted es libre Pero es esclavo Y no es esclavo Porque quiere hacerlo Es esclavo Porque usted tiene una convicción Dios te estropeó Para el mundo Tú al mundo No le sirves En lo que ellos hacen La única forma De que tú seas productivo Es que tú estés Prisionero de Cristo Y que estés atado a él Soy libre Pero soy esclavo Y no es porintios 7.22 Dice Porque él El que fue llamado por el Señor Porque el que fue llamado por el Señor Siendo esclavo Escuche esto Esto me Y con esto voy a terminar Porque el que fue llamado por el Señor ¿A cuánto lo llamó el Señor? No, pero es Levanta la mano Aquellos que quieren ser enriquecidos Enriquecidos Que Dios quita Igual que la iglesia Mira Perdón a la mano Que cuatro días Me toca No sé Yo lo quiero hacer Yo El otro día Vi llorar a mi apóstol Y así me salía De nada Yo Cuando me toca Yo Cuando canto Yo Si predico Yo Si yo le ponlo En fe Yo 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 Lo más grande que me ha sucedido Lo más potente Y maravilloso que me ha sucedido En la vida He tenido miles de fracasos Pero He tenido una victoria Y esa victoria Ha sido suficiente Para borrar Todos mis fracasos Y fue el día Cuando yo le dije En una plataforma Tan alta como esta Le dije Señor Mi vida La he vivido a mi manera Y he buscado a mi manera Pero en este día Pero en este día Yo Te ofrezco Que lo que quieras Que tú me envíes Lo que quieras Que tú hagas Que tú quieras Que yo haga A quien quiera Que vaya Yo lo voy a hacer Yo renuncio A mi vida Yo renuncio A mi derecho Y empiezo a decir Que para ti vivo Y por ti bueno Hoy me hago esclavo Libérame Señor Libérame Para ser el lado Hasta que llegue este verso Porque el que fue llamado Por el Señor Voy a volver a hacer la pregunta ¿A cuánto lo llamo el Señor? Amén Porque el que fue llamado Por el Señor Siendo esclavo Porque éramos esclavos De nuestros delitos Y pecados Dice Liberto No dice libre Algunas versiones dicen libre Pero dice Liberto Es Del Señor De la misma manera El que fue llamado Siendo libre Esclavos de Cristo La palabra Que usa aquí Para liberto Es la palabra Eleuteria Esta palabra Nos habla de la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Este verbo Destaca Por completo Un acto Es un acto Y es algo puntual Este verbo Indica en su carácter Algo inclusivo Es decir Algo que Que incorpora Dos partes Dice Fue hecho de una vez Y por todas La traducción de la Biblia De las Américas Dice Fue para libertad De Cristo Que nos hizo libres Cáratas 5 Uno dice Para libertad Fue que Cristo Nos hizo libres Por tanto Permanecer firmes Y no sometáis Otra vez Al yugo De la esclavitud Ahora bien ¿Para qué es esto? Para llevarnos A otra forma De esclavitud Nos liberó Cristo De aquello En lo que habíamos nacido Pero ahora Él nos Reengendra Y nos libera Para ser esclavos La frase usada En la euteria Se refiere A una Situación Que se daba Cuando Los griegos Querían dejar libre A alguien Lo que se hacía Era una acción Jurídica Ficticia Por la cual El esclavo Que recibía La libertad Era comprado Era comprado Por un dios Como esclavo No podía dar dinero No tenía dinero Y su dueño Y su dueño Lo pagaba De la tesorería Del templo En presencia Del esclavo Y se hacía Una escritura Pública Escuché Esto Es la palabra Cuando dice Que nos ha hecho Libertos Y se hacía Una escritura Pública Que contenía Las siguientes Palabras Iba El amo Porque había servido Bien Porque había sido Un buen sirviente Un buen esclavo Y La Biblia dice Que él nos ha hecho Libertos No libres Sino libertos Cuando empecé A ver Y a mirar Esta palabra En algunos Diccionarios Aparece Esto Y dice Es la acción Ficticia ¿Por qué? Porque el esclavo No tiene cómo Pagar su libertad Pero viene el amo Y va Al templo Iban al templo Amos Y en el templo Se hacía Una escritura Pública Y en la tesorería Del templo Se daba El dueño Pagaba un precio Y se hacía Un acta Y la escritura Pública Tenía Esta Esta frase Para libertad Era lo único Que tenía Esa escritura Y decía Para libertad Nadie Podía Volver a someterlo A esclavitud ¿Por qué? Por cuando Pertenecía Al Dios Al cual se le había Pagado Por la libertad De ahí la palabra O el término Apereteuros Que significa Que significa Liberto Esa es La libertad Gloriosa De los hijos De Dios Que usted y yo Siendo esclavos Nos tomó el sueño Un día Y nos dijo Voy a hacer algo Por ti Vamos al templo Él lo siguió Y le dijo Detente aquí En este templo Yo te voy a ofrecer A ese Dios Y ese Dios Te va a dar la libertad Yo voy a pagar Por eso Y se va a hacer Un acta Un decreto Y ese acta Va a decir Para libertad Y cuando alguien Quiera venir a volver Y te quiera volver A ser esclavo Tú vas a sacar Ese decreto Que dice Para libertad El Señor Nos llevó Al templo Y nos presentó Delante de Dios Hijo Padre El precio Por él Soy yo Es lo más alto Que puedo pagar No tengo otra cosa Más alto Y se dio por ti Y te entregó A ese Dios Y se escribió Un acta Que dice Para libertad Nadie más No puede volver A ser esclavo La palabra Es hermosa Pero la palabra En sí misma Tiene que ser Soplada por el Espíritu Para que sea Vivificado Tú no puedes Ser indolente Con el que te liberó Y yo le digo Al Señor Dios Libérame Y seré Lo que hago Libérame Cuando voy a él Cuando usted vino a él Fueron juntos Al templo Y nos dijo Aquí está el pago Porque yo no quiero Que sea libre Quiero que sea liberto Hay gente que es libre Pero es esclava De sí mismo Hay gente que abusa De su libertad Pero el liberto Es el que tiene pago Es el que tiene un acta Que dice Para libertad Entonces cuando el enemigo Te quiere esclavizar Cuando quiere poner Propiezo Delante de ti Y el arma Sobre ti Y va Y se ha salvado Otra Angustia Decirle A la enfermedad Decirle A la amargura Decirle Al fracaso Aquí dice Para libertad Tú no me vas a esclavizar Porque yo le pedí A mi Señor Que me liberara Y ahora yo soy liberto Pero esclavo Para él Libertos Libertos Para él Nadie te puede amar Nadie 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 puede Darte Lo que él te quiere dar Absolutamente Si usted necesita El toque del Señor El altar Está abierto Que te voy a ofrecer al Señor Libérame Y seré tu esclavo Libérame De esas cosas Que me están atando Libérame De mí De mi fracaso Libérame Señor De mis temores Libérame Señor Libérame Libérame Llévame delante Del Rey Ven Llévame delante De Dios Y seré un universo Pagado por el precio Más alto Nadie te puede esclavizar Nadie puede Llevarte otra vez A la esclavitud Espíritu Santo Mi amado Mi amado Mi amigo Como puedo amarte Enséñame tú Hoy pongo mi vida Para que tú hagas Conforme a tu espíritu Comienza a hablar Que te puedo ofrecer Que tú ya no te has Que te puedo ofrecer Que aún no reciba Que te puedo ofrecer Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz Si tú eres mi amado Espíritu Santo Mi amado Mi amigo Como puedo amarte Enséñame tú Hoy pongo mi vida Para que tú hagas Conforme a tu espíritu Conforme a tu espíritu Si Comienza a hablar Que te puedo ofrecer Que tú ya no te has Que te puedo dar Que aún no reciba Que te puedo ofrecer Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz Si tú eres mi amado Que te puedo ofrecer Que te puedo ofrecer Que tú ya no te has Que te puedo dar Mi Señor Que aún no reciba Que te puedo ofrecer Que tú ya no te hayan dado Solo puedo entregar Mi vida Como ofrenda ¡Libérame! ¡Libérame y seré tu esclavo! ¡Libérame y robaré los pies de tus hijos! ¡Libérame y me ataré a ti! ¿Qué te puedo ofrecer más que eso, Señor? ¡Libérame y me ataré a ti! ¡Libérame y私 sapo! Mi amado, mi amigo y el tuyo Tú que nos prometiste Siempre estar con nosotros ¡Libérame y low! Espíritu Santo, haz aquí tu morada, anheló tu fragancia. Cada noche mi almohada, anheló tu fragancia. Dios te bendiga, Dios te guay.